Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso, pero nos vamos en la sala en este momento con nuestro compañero Rolfo Dorantes, quien se encuentra en Iztapalapa, presumiblemente en la casa donde hace unas horas fueron aprendidos, precisamente José Luis Abarca y su esposa Rolfo. Infórmanos qué está pasando ahí en Iztapalapa. Gracias, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Efectivamente, hemos llegado a esta avenida Jalisco, número 27, lugar donde presuntamente fue detenido esta madrugada. El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, y su esposa María de Los Ángeles, Pineda Villa. Ellos, bueno, pues hay que recordarlo que en este operativo que realizó la Policía Federal durante este operativo, la madrugada de este martes, aquí en las asignaciones de esta delegación Iztapalapa. El matrimonio, cabe señalar lo que el matrimonio fue señalado por la Procuraduría General de la República. Esto de ordenar el pasado 26 y 27 de septiembre, el ataque y desaparición en Iguala de Guerrero de 43 normalistas de Ayotzinapa, con el propósito de que no sabotearan el informe de labores de Pineda Villa, como esto lo ocurrió en julio de 2013. Aquí puedes darte cuenta, en estas tomas que nos hace mi compañero Isaac López, bueno, pues hay un golpe fuerte en esta puerta donde presuntamente ingresaron a esta vivienda. Sin embargo, no hay, en este inmueble no hay ningún sello de asegurado, incluso, bueno, pues no hay nadie en el interior de esta vivienda. Lo cierto es que los vecinos no han querido hablar al respecto, informan que no escucharon nada durante esta madrugada oración. Golfo, pues ya todo sobre este tema se torna muy extraño. En principio no hay una autoridad relevante que se presente ante los medios para anunciar la detención de la pareja imperial. Tampoco la están presentando ante los medios. Y aquí en este lugar, donde de manera muy oportuna, periodísticamente, te encuentras, pues no hay ningún sello, ningún aseguramiento, la gente no vio nada. Así es que, por lo pronto, esta revelación que dio precisamente el director de información de la Secretaría de Seguridad Pública, pues tal parece que no se está confirmando, al menos por los hechos, ni tampoco por lo que está aconteciendo allá afuera del aceido. Rodolfo, te pedimos que te mantengas en contacto con nosotros y cualquier cosa, sobre todo si obtienes un testimonio, lo hagas saber aquí a través de la primera emisión. Gracias por este hallazgo periodístico ahí enfrente a la fachada de donde presumiblemente habrían sido detenidos esta madrugada la pareja imperial. Buenos días. Hasta luego, muy buen día. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.